...hasta que realmente se sienten a escucharnos. De momento están sentados en sus despachos ni nos hacen caso. O sea que tenemos que continuar. Ya sabéis, hoy han sido 11 desahucios en un solo barrio. No estamos hablando de un barrio grande, estamos hablando de una zona pequeña. Por lo tanto, esto no hay derecho a que siga sucediendo. Por otro lado, la precariedad sigue creciendo en el barrio. Por lo tanto, por una vida digna, tenemos que seguir luchando. Y la lucha está en la calle. ¡Queremos poder! ¡Aplausos! Una cosa, queremos dar la gracia por la bienvenida que nos dan los compañeros. Que sabemos que, bueno, que ya le han dado un ultimato. Pero creo que sin razón. O sea, la calle es nuestra y debemos hacer lo que nosotros nos plazca en ella. Y por último, convocamos para el viernes que viene, que está ya, o sea, ya tenemos, ya tenemos, o sea, el permiso. Y tenemos que volver. Tenemos que volver porque tenemos que acabar con esta totalidad. Y bueno, ahora los calabas. Uno nos tocará irnos como podamos. No nos vayamos en el tren, que luego nos multan. ¡Queremos pagar una artista social! ¿Tenemos ganas o no? ¡Cuatro! ¿Y si la cortamos para volverla otra vez? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Agua, los y techo! ¡Tenemos derecho! ¡Tenemos derecho! ¡Recoger las pancartas, recoger los carteles!